Se prende el fuego y nos quemamos vivo Quiero salir, quiero escapar Las puertas siguen encerocadas El pabellón en un segundo Se duro todo y ya no me gusta la mar Puedo trepar hasta un ventanar Buscando el aire que va de anciller Dijita amor, hijas y amigas Buscando risas en la muerda y soledad Y no después escucho aún El ruido loco menos mal Pero hoy, buscando así No hay cosas flojas No te estupemos, tesoro y miseria Pobre si no, pobre se mocha Sé tribuyos, te vas con tu miedo No te escapas No puede morrer mi recuerdo La lista más de nada No te escapas 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 Y así te dan, así te pierdan, así te dan, por lo juro así sin paz. Por esa vez la vieja posechó el ardillo, porque no quiso besar mi vida. Estoy herido, estoy quemado, voy en camilla por el salado, vení. Voy a tratar de hacer por puta aquí, para arrancar el test de mis pulmones. Si va a pasar algo por mí, quiero que sea libertad ya fuera, y nada más, y nada más. No quiero que vayas a la llave, ni mirando al cielo, pasare la grima, por las copas que he sido sin alentón. Ya nunca más, ya nunca más, ya nunca más. No quiero que vayas a la llave, ni mirando al cielo, ni mirando al cielo, pasare la grima, por las copas que he sido sin alentón.